Lo sabemos, estos días de febrero todo el protagonismo se lo lleva la Super Bowl y su ose y descanso, para ver todo lo que se viene. Pero también hay otros que estábamos como locos, modo hipnotizados para ver todo lo que Nintendo Direct ofreció el día 8. Y maldita sea, mereció la pena, aunque solo sea por Zelda Tears of the Kingdom. ¡Wow! Nintendo compartió multitud de nuevos detalles sobre la secuela de Breath of the Wild, y como no, familia de Bandalaki, estamos para traeros toda su información. ¡Empecemos! Este segundo tráiler oficial nos reafirmó la fecha de lanzamiento, que se mantiene para el 12 de mayo de este mismo año, y reveló una cantidad considerable de nuevos detalles acerca de esta ambiciosa secuela directa. ¡Vamos, las segundas partes apestan! ¡De eso la nací! En un simple vistazo, uno podría llegar a pensar que el nuevo avance no es demasiado revelador, una afirmación que no es del todo incorrecta. ¡Wrong! Nos ha quedado claro que Nintendo está tratando de reservarse el mayor número de sorpresas posibles, y que lo tiene mucho más difícil que el aplaudido Breath of the Wild para maravillarnos, por lo que de momento mantener el misterio y la intriga puede ser su mayor baza. Sin embargo, aunque el productor Eiji Aonuma esté siendo cuidadoso, no significa que no podamos extraer multitud de detalles, curiosidades, nuevos enemigos, mecánicas y mucho más. Link deberá encontrar la manera de detener el mal explorando las vastas tierras de Hyrule y las islas flotantes que se encuentran esparcidas por el cielo tras la resurrección de Ganon. ¡Cielos, qué macizo! Además, Nintendo asegura en la descripción del juego que cada jugador podrá decidir qué camino seguir. Una pista que podría indicarnos que tendremos cierto margen de libertad para elegir avanzar en la historia. A eso se le llama estrategia. El tráiler arranca mostrando varias localizaciones reconocibles para aquellos que hayan jugado al anterior título, que están siendo asoladas por una violenta tormenta eléctrica e invadidas por unas nuevas criaturas aladas, y lo que parece ser un imponente dragón de tres cabezas, que algunos han relacionado con el dragón Gleok del primer Zelda. ¡Continúa! Además de variantes de enemigos ya vistos y lo que parece ser el regreso de los reyes de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vastas zonas en el exterior que no parecen estar fuera de lo jugable. Una luna carmesí que resucitará a los muertos en combate, con poderes extra que serán verdaderas amenazas, junto con la invocación de la momia de Ganondorf. ¡Quiero más! ¡Tomamos aire! Vemos que podrá disparar flechas teledirigidas, sin necesidad de estar siempre apuntando. La posibilidad de subirnos en un escudo para deslizarnos, usar el brazo corrompido para manipular ciertos objetos del escenario a su favor, para desolver puzles y abrirse paso. También le vemos blandiendo una enorme maza con la que lanza una potente bola de energía contra un Petraroc antes de impactar violentamente contra el suelo. Podremos construir coches con grandes faros para iluminar el terreno y una plataforma voladora para planear por los cielos. Tranquilos que el caballo seguirá. O hacer la maratón, el plano de su brazo que ha sido muy referenciado. Pero atentos a esto. El estreno también vendrá acompañado de una nueva figura amiibo de Link, con el brazo corrompido que le permite realizar una serie de habilidades únicas gracias a un misterioso poder. Se venderá por separado y permitirá a los jugadores que lo adquieran desbloquear dentro del título diversos materiales y armas exclusivas, además de tener otros amiibo de la saga de Legend of Zelda, como el pelícaro, el link niño o montado a caballo, que nos proporcionarán armas, skins u objetos para nuestra colección. ¿Y qué hay de sus ediciones? Habrá por supuesto la edición estándar física o también digital en la eShop. Y por supuesto una edición coleccionista de lujo que nos han permitido ver en este teaser, que añadirá además del juego, ojo al dato, un libro de ilustraciones, una caja metálica, un póster y un set de 4 pines en el que por supuesto tendrá una tirada limitada y Nintendo recomienda ponerse en contacto cuanto antes con tu tienda favorita si quieres conseguirlo. Zelda este año va a por todas. ¡Qué bueno! Hay que ir a por otro. Tears of the Kingdom es un juego rodeado de misterio e incócritas que no se esclarecerán hasta que podamos disfrutar de la aventura por nosotros mismos. Al final del día todo esto no es más que una muestra del entusiasmo y las ganas de saber más acerca de una aventura que esperemos esté a la altura de la leyenda. Esto ha sido todo familia de vándal, esperemos que os haya gustado este vídeo y dejándoos en los comentarios cuántas ganas tenéis de que vuelva The Legend of Zelda con este Tears of the Kingdom y cuántas veces os habéis visto este segundo tráiler, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!